¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sí, qué onda ustedes, perdón Perdón la interrumpción Pero es que... Ahí está Ya perdón Listo gente, bueno, estamos aquí Bueno, ya... Estamos en el server de Burden Class, aquí son los reyes Hola Mejor que distendida ¡Eh! Y ya vamos, bueno Este... ¿Qué tal? Saltamos y pasamos a... Un poquito rápido, pero es que... Este es el menino, ¿verdad? Hola 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 Gracias Bueno, pues vamos a... Este es el lobby Hola Próximamente vamos a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, qué tal? No... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No... Se... ¿Qué tal? N� ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Mustang Si entrar no se hace responsable por cualquier instante que se lograra perder, este jugador se debe disculpar. Entonces como podemos ver, si se entra, a la que fuimos en la curva de ganas, lo hablo. Si no se hace, no se hace. Si me pongo, tu tienes espada de diamante. No, 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 no. Yo le pego. Como a eso. Delante de aquí. Si no se hace. Si no se hace. Como les explico. Que si esta permitido el PVP en esta área. Ahora en esta área esta muy padre, porque tuvimos varias ideas que se nos ayudó a todos. En la cual podemos subir por aquí. O brincamos. Por aquí también tenemos un parco. Un parco para llegar al super fuerte. No se hace. No se hace. No se hace. No se hace. Pero esta espada es una búsqueda de guitarra. Tengo que ponerle el nombre de color y todo lo demás. Esta espada es de junio. Tiene un break de junio. Es my best. No es el primer. La espada vamos a poner todo después. No te va a pedir. Pero no se está bien. La altiva para lo que se necesita para el comer. No se hace. No se hace. No se hace. No se hace. No se hace, no se hace. No. Fue loco, esto fue un marco 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 Fue loco, loco Fue loco, loco Fue 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 loco ¡Suscríbete!